Sí, fue ahí en la estación Servicio Panamericana, ahí se trajeron una rueda de un camión, bueno, tenemos el damnificado, bueno, vino a hacer la denuncia correspondiente, tuvimos ahí también un pequeño altercado con el hijo damnificado, ya se mostró ofuscado, enojado, no es cierto, ahí con el personal policial, se entiende, no es cierto, la situación de él, yo creo que a nadie le gusta que le roben, pero bueno, ahí se lo citó, y a través del agravio que ha habido hacia el personal policial, se le va a imputar. Es decir, se le va a imputar justamente al propio damnificado, por su forma de actuar. Sí, por eso te digo, el tema de las amenazas, ya que hubo amenazas de por medio, yo entiendo la situación de esta persona, se va a hacer todo lo posible, como venimos haciendo, trabajando diariamente, ha habido robo de motocicleta, ha habido robo de domiciliario, algunas cosas han encontrado, otras no, el mal hecho está continuamente trabajando y viendo qué se puede sacar, nosotros estamos continuamente trabajando y armando operativos para recuperar los elementos. Más que recuperar los elementos, hoy en día tenemos que optar por la prevención, si nosotros no tenemos una buena prevención y la gente no colabora, de arranque con el personal policial y tratando de evitar esos robos, una vez que se haya hecho el robo, ya ahí depende si damos nosotros con los datos, si colaboramos para recuperar las cosas, algunas cosas recuperan, otras no, entonces hay que optar por la prevención y trabajar en conjunto con la sociedad. La cubierta no va a aparecer todavía, no hay ningún rastro. La denuncia fue realizada, no sé, en el día de ayer, hoy se está trabajando, hasta el momento no tenemos ninguna, no está en contra de la cubierta.